Escuelas cerradas, lo hemos dejado muy claro, no se deben de cerrar escuelas, no hay necesidad de cerrar escuelas, no estamos frente a un fenómeno de una epidemia que justifique el que se cierren escuelas, simplemente el poder tener este filtro para detectar a los niños que vengan con algún síntoma de alguna infección respiratoria, que se les pueda regresar a su casa para que no haya un contagio. Los filtros que anunciamos junto con la Secretaría de Salud en esta época en donde ha habido un incremento en la influenza y en algunas otras enfermedades respiratorias, es como lo vimos el día de hoy aquí en esta escuela, una maestra que verifica si el niño viene, tiene alguna enfermedad o no, y en caso de que se detecte que venga enfermo con gripa o algo similar, se pide que se vaya a su casa. De eso se trata el filtro, se ha dado la instrucción para que esto se implemente en todas las escuelas del país. Es posible que en algunas no esté sucediendo, pero nosotros estaremos verificando y pidiéndoles a las autoridades locales, que es a quienes les corresponde implementar estos filtros, sigan este lineamiento que hemos dado entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, para poder tener un mejor control y evitar contagios. ¡Gracias!